Nosotros vamos a mantener la guardia normal para la ciudad, aparte de eso tenemos el personal que está en los módulos el que está en la antigua plataforma fiscal y el otro, el módulo número 2 que está en la avenida Tecnológico y Boulevard Luis Donaldo Colosio, así es también como tenemos personal en el filtro sanitario entonces vamos a continuar igual con la misma guardia, el personal va a estar listo para responder ante cualquier situación de emergencia que se llegara a presentar hacemos una recomendación a la ciudadanía para que eviten la pirotecnia a toda costa sobre todo esos días el 24 y el 31, no queremos que sigan sucediendo casos en que hay menores salgan quemados aquí en Nueva York ya tenemos un caso de esos, no queremos que se repita entonces por favor traten de no usar ese tipo de pirotecnia tan explosiva si ya la compraron, desechenla como debe ser y utilicen con seguridad, con responsabilidad la pirotecnia ¡Gracias! ¡Gracias!